No, this level's to it, you and I, no, bitch, be humble Bitch, hola, bitch Bitch, hola, bitch Bueno manga de negros como andan todo piola, si yo creo que si a re xd Bueno ya saben estoy subiendo esto con mi dorilla fanfic su canal estará en la descripción y sin nada más que decir que comience esta mierda Parte 10 comienza Shinzo Itoshi, también conocido como el manipulador, mano derecha de la mente maestra de los banés Izuku, también del jefe de los 6 líderes dentro de la guarida Todos lo respetaban y lo trataban bien, otros acobaldados por miedo ante su presencia Una responsabilidad muy impresionante, de hecho, pero él es una persona diferente Cuando está fuera del trabajo de villano, sus padres no sabían que él era uno de ellos, ninguno de sus compañeros y maestros Él es solo un estudiante normal de la UAE en estudios generales, más o menos, otros estudiantes superiores, lo tratan como una mierda, pero eso no le importaba Él tiene el poder de entrar en el campo de los héroes si solo Izuku lo permitiera, pero esto es parte del plan y no puede arruinar esto Si él recordaba correctamente, Izuku envió a dos líderes en el departamento heroico, uno en el departamento de héroes secundarios y otro en estudios generales, que es él, un total de 4 banés vagando por el campus Pero el plan se volvió un poco inestable, cuando Izuku fue confinado por los héroes, no sabía dónde lo llevaron ni lo que le hicieron, pero no importa que, el plan continuara, Inko lo reemplazara por un corto tiempo Suspiró en silencio, la discusión se está volviendo pesada y aburrida, aunque tiene que ser paciente, su principal objetivo es asegurarse de que los héroes continuaran con el festival deportivo Sin importar que ese evento en particular está llegando poco a poco All for One podría interponerse en su camino, tarde o temprano, pero con suerte, los nuevos reclutas seleccionados por el propio Izuku, les ayudaran con este problema inevitable Salió de su ensueño cuando escuchó que el maestro lo llamaba Este va a ser un día muy largo Cuando llegó a la guarida de Vane, el sol ya se estaba metiendo en el horizonte, el campo de entrenamiento está casi vacío No hay nadie, excepto algunos niños que juegan a agarrar el cuchillo Y quemar al perdedor Shinzo escaneó los alrededores en busca de alguien o algo que valiera su interés Fue entonces cuando lo vio Shinzo se apoyó en la pared junto a la entrada de la oficina de Izuku donde Perseo estaba sentado en silencio junto a los escalones Miro tan profundamente en sus pensamientos, que incluso noto que el adolescente más joven a su lado de ojos verde mar Está mirando hacia el extremo más alejado del cuadrilátero de entrenamiento Por alguna razón, lo encontraba cómodo para estar cerca Las personas tienden a sentirse incómodas a su alrededor tan pronto como usa su peculiaridad Pero Perseo no se siente amenazado por él, incluso después de manipular su mente Era lo mismo que Izuku y para Shinzo, son las personas más fuertes Pareces muy perdido, hablo el peliaful El villano Perseo parpadeó un par de veces antes de mirarlo Hum, si, aún contemplando mi pasado, no puedo creer lo mucho que he cambiado Dijo moviendo un collar desgastado atado alrededor de su muñeca Hecho de menos mi vieja vida Shinzo se sorprendió Nadie en los danés ha escuchado a alguien decir eso Ni siquiera el que sufrió tanto en los últimos años Ojalá yo, muriera en aquel entonces Añadió El manipulador se quebró y lo miro, no digas eso, mi gorilla te salvó como lo hizo conmigo Deberías estar agradecido de que aún estés vivo y que seas parte de los ganés, gruñó él Luego hubo silencio Una vez más, Shinzo vio que los ojos verde mar brillaban de dolor Recordándose a sí mismo hace 10 años, se relajó y se apoyó en la pared No es una persona habladora, pero sintió que esta persona necesitaba algo de motivación Sabes, trate de suicidarme no solo una vez, sino tres veces cuando era un niño Comenzó mirando el cuchillo volador con el que los niños se pasaban mientras reían Tenía cuatro años cuando todo comenzó La edad en que se desarrollan las peculiaridades Y encontré el mío por un aterrador accidente Su rostro se oscureció Tuve una pelea con otro niño Yo era inocente e ignorante en ese entonces y dije Mátate a ti mismo perdedor Fui lo que dije Respiro profundamente Estaba aterrorizado cuando intentó suicidarse Tomó una cortadora de su bolsa y lo apuntó a su cuello Se estremeció cuando recordó como la hoja afilada y fría hacía contacto con la piel del chico Shinzo miró de nuevo a su compañero Solo para encontrarlo mirándolo con una expresión ilegible Afortunadamente, encontré mi voz y grite que se detuviera justo antes de que se cortara más profundo Bueno, puedes adivinar el resto Me acosan, me evitan los otros niños por evitar accidentes debido a mi peculiaridad Bla, bla, bla Explico con una voz monótona y aburrida Hasta que Midoriya te encontró Perseo continuó su frase Flashback 5 de la tarde Corrió hacia un oscuro callejón Heridas en su cuerpo ardían Las lágrimas se filtraron hacia debajo de sus ojos con un sollozo acompañándolo Solo sus gritos se escucharon en el callejón Haciendo eco en voz alta Ha sido intimidado antes Pero hoy en realidad fue el peor de todos ellos Frente a toda la clase donde los padres ven a sus hijos Sus padres fueron culpados y gritados por todos los estudiantes y profesores Se podía ver la mirada de tristeza en sus ojos mientras caminaba por el campus Dándose cuenta que él era renegado de todos Llevándose a sus padres con él Dos años aislados por el mundo Dos años sumergidos en la ignorancia y el miedo de las personas que lo rodean Dos años viviendo en constante dolor y desesperación Había preferido mejor ignorar todo para aliviar el dolor que se mantenía muy en su interior Enterrando todo en él y no decirle a nadie sobre eso Ni siquiera a sus amorosos padres Ya que tenía miedo de que pudieran seguir implicándolos a ellos en su desafortunada vida Cada día se sintió el impulso de hacerse daño a sí mismo Él quería apuñalarse a sí mismo con un cuchillo en su corazón O ahogarse a sí mismo en la bañera Como un niño, él no sabía el significado de la depresión o más o menos la muerte Todo lo que quería era retirar su peculiaridad maldita Su dolor y el sueño sin preocuparse en la noche Él se detuvo y sacó un cortador de su bolsillo Que ni siquiera sabía por qué lo tenía Pero ahora que lo tiene Él puso rápidamente el cortador en su cuello Y poco a poco sintió la culpabilidad en su pecho El dolor se dobló lentamente y sus diminutas manos temblaron Él se iba a matar a sí mismo Si todo el mundo lo odiaba Entonces él estaba dispuesto a morir Entonces todo se puso rojo Shinzo tomó un aliento y sus ojos temblaban de miedo El cortador empaljó a la persona que estaba delante de él Sangre goteaba en sus zapatos No era su sangre Sino la de un niño de cabello verde y ojos del mismo color ¿Tienes miedo? Preguntó el niño Mientras la cuchilla sobresalía del brazo de él ligeramente Shinzo no podía hablar Simplemente se dio cuenta de lo mucho que tiembla de miedo Él veía al niño de pelo verde nuevamente Mientras su brazo sangraba ¿Te pregunte si tenías miedo? Preguntó el niño nuevamente Shinzo abrió su boca para hablar Pero él estaba demasiado traumatizado Para sacar algunas palabras de su boca Él no sabía cómo reaccionar Esta era su primera vez sintiendo un intenso miedo Y por eso se quedó congelado en su totalidad El otro chico sacó el cortador de su brazo Y lo arrojó al suelo H.M. No atravesó justo en el medio Solo un poco al costado Se dijo el peliverde Mientras se limpiaba con sus mangas El corte no era profundo Solo corto a través de su carne Y nada más No te puedes matar a ti mismo Si te apuñalas con una hoja demasiado corta El peliverde dijo Eso significa que incluso si yo no intervenía Tú seguirías viviendo solamente Porque la herida no era tan profunda Y no llegaría a tu corazón Shinzo recuperó lentamente sus sentidos Como para hablar Lo, lo lamento Las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos una vez más El niño peliverde estiró su mano derecha Y Zuku Midoriya Se presentó con una enorme sonrisa Si te preguntas del por qué te he detenido Pues, odio ver que la gente se quite la vida Porque si, pero si tú quieres morirte de verdad Entonces con mucho gusto te ayudaré a quitártela Dijo él Shinzo encontró el gesto amigable Por lo que, sin pensar Él ya se encontraba estrechando la mano de él Shinzo y Toshi Yo realmente no sé qué hacer Estoy muy cansado de este mundo Y Zuku se encogió de hombros No eres el único cansado de este mundo Shinzo sonrió débilmente Puede ser que él ahora mismo haya encontrado A un verdadero amigo que lo entendía Shinzo se rió ligeramente Después de escuchar su propia historia De sus propios labios Uno Mi pasado suena tan extraño Se siente como si no hubiera pasado Dijo él Perseo sonrió Pero, ¿por qué me dijiste que lo encontraste? Para mí, parece que te encontró a ti Flashback Me encontraste Y Zuku anunció luego de colocar una mano Sobre el hombro de Shinzo ¿Qué quieres decir con eso? Metodilla Pregunto el peli azul El pequeño villano señaló Alrededor del oscuro y sucio lugar cerrado Este lugar ha estado oculto por años Principalmente porque es un laberinto de callejones Cual está oculto por cuatro edificios Que casi se conectan entre sí Haciendo que sea muy difícil de llegar hasta aquí Y es por eso que estoy sorprendido De que alguien llegue hasta aquí Y me hayas encontrado Explico el peli verde Shinzo mismo no sabía cómo había llegado hasta aquí Y cómo consiguió llegar hasta él sin buscarlo Pero ahora que veía a su alrededor Se sintió atrapado ¿Cómo hago para volver? Pregunto él HMMM Y Zuku pensaba por un momento ¿Por qué no utilizas tu peculiaridad? Yo soy un Kirkles No tengo ninguna ventaja contra ti ¿Tú qué puedes hacer? Volar Trepar las paredes ¿Qué? Shinzo se sorprendió y parpadeó unas cuantas veces Mi capricho no es realmente tan útil En realidad Odio usar mi Kirk Dijo moviendo su camisa por el calor ¿Y de cuál peculiaridad se trata? Pregunto Izuku El niño peliazul cerró sus ojos mientras pensaba Él podría perder a otro amigo de nuevo hoy Pero él no quería mentirle a alguien que simplemente se había juntado con él Ya no le importaba si su amigo estaba disgustado o enojado con él Él simplemente quería ser el mismo en verdad Manipulación humana Le dijo en voz baja El tiempo fue realmente corto para la respuesta de Izuku Wow Eso es tan genial Puedes usarlo en mí El fanboy peliverde fue rápidamente hacia Shinzo Y le tomó ambas manos entrelazándose entre sí Como si le suplicara el ser manipulado por él Shinzo estaba muy sorprendido por la extraña reacción del peliverde Era la primera vez que escuchaba esas palabras Que eran dirigidas a él y era realmente extraño Izuku no se sentía disgustado ni enojado Al contrario, le gustaba su peculiaridad Shinzo sonrió Y, bien, yo necesito que tú hables antes De que yo pueda manipularte correctamente Le explico a lo que el pequeño villano asintió rápidamente Bien, quédate quieto Los ojos verdes de Izuku se volvieron púrpuras Y el cuerpo de él se congeló ante la orden Shinzo tenía un ligero sentimiento de culpa al controlar a su amigo Guíame hasta la salida para salir de aquí Ordeno el peliazul y el peliverde respondió Y empezó a caminar por el laberinto de callejones y rutas Hasta que llegaron a la salida Apenas salieron Shinzo rápidamente liberó a Izuku de su control mental Esperaba que Izuku le diga cosas horribles o algunos golpes Pero, así que puedes controlar a la gente Cuando ellos responden a ti Haciendo que mi conciencia se pierda Y mi cuerpo se mueve a tu voluntad Es peligroso sí Pero es muy, muy impresionante Yo amaría tener una peculiaridad como la tuya Que te da opción de hacer De repente el repentino parloteo que decía él se detuvo Shinzo estaba sorprendido aún más Ya que Izuku no se llenó de pánico ni lloro Ahora él vio con ojos muy abiertos al pequeño villano Murmurar con un cuaderno en la mano Y un lápiz mientras lo veía Anotar apuntes de su peculiaridad y sus detalles Hasta casi pareció notarle tritas a su alrededor Salir a montones con la palabra murmullo Si bien tú puedes ser un poderoso héroe A mi parecer tú podrías ser aún mejor Un potente y poderoso villano Declaró el peliverde cual llamó la atención de Shinzo Nunca pensó realmente tan lejos Pero ahora que él mismo lo escuchó de su amigo Colocó una mano sobre la parte trasera de su cabeza Y declaró Bueno, yo quiero unirme a donde tú te unas Dijo él sin ninguna vacilación Si puedo quedarme con mi único amigo Entonces prefiero ser lo que tú decidas ser Si eres héroe o villano Eso ya no importa para mí Sino que seas mi amigo Flashback fin Tú decidiste tan rápido Dijo Perseo entre risas Shinzo se encogió de hombros Yo era un niño en ese entonces No sabía lo que estaba haciendo Bueno, no es que me arrepiento de eso tampoco Ahora que mi dorilla me mostró formas De cómo desarrollar y controlar mi peculiaridad En realidad, le debo más que mi vida ahora Después de unirme a los danés Me salvo un par de veces en nuestras diversas misiones Explico ¿Qué hay con tu familia? Pregunto Perseo algo curioso A mi dorilla no le importo proteger a mi familia Incluso me ofreció si quería que fueran a vivir en la casa Donde se encuentra la segunda base Dijo Shinzo A veces mi dorilla simplemente me hace pensar en donde realmente debería pertenecer Es gracioso el cómo dijo las mismas palabras para salvarme en aquel entonces Dijo Perseo mirando a la pequeña Eri que estaba haciendo todo lo posible Para conversar con los otros niños para jugar Escuche que estabas realmente enojado cuando mi dorilla te encontró Dijo Shinzo a lo que Perseo asintió Estaba realmente descontrolado cuando todo sucedió Dijo el castaño Flashback El cielo estaba oscuro y también lo estaba el mar La lluvia caía a la tierra fuertemente Perseo se quedó en la orilla con el cuerpo totalmente seco A pesar de la lluvia Sus ojos llenos de añoranza miraban en las profundidades del oscuro mar Malditos sean los dioses El exclamo y el mar se elevó en una muy gran ola Cuando él puso sus pies en el agua Sus manos estaban goteando sangre mezclándose con el agua Alrededor de él había cuerpos muertos tendidos como trapos Y su sangre drenada de sus cuerpos por el agua Su cabeza estaba girando en recuerdos Su madre, su padre, su padrino, su novia, sus amigos y su casa Todo se había ido con tan solo un error Un error por matar a una sola persona Fue expulsado de su mundo real 4. Él usó el agua para elevarse a mil metros sobre el suelo y cerró los ojos Sin su familia, sus amigos y su novia Él no es nada más que un extraño en este nuevo mundo Era mejor si todo acababa ahí Era mejor morir que dejarse consumir por la locura El salto de la cresta de la ola cayendo hacia la tierra Cual no sabía ni siquiera el nombre de este planeta Pero no importaba nada Él solo quería olvidarse de todo Como ellos decían Es mejor morir como un héroe que verse convertido a sí mismo en un villano Pero el destino realmente lo odiaba tanto que no lo dejaron ni morir Una chica con cabello azul apareció ante él y agarró su brazo A continuación, después de un segundo, se había teletransportado a la orilla Las lágrimas salían de sus ojos ¿Por qué me salvaste? Le pregunto a la chica que lo estaba mirando a él con piedad ¿Por qué mi donilla Sama simplemente me dijo que lo haga? Dijo ella señalando a peliverde que le estaba sonriendo a él Siempre odio ver a las personas que se quieren suicidar Si lo prefieres, déjame que te mate yo mismo Dijo el peliverde Perseo miró a los niños y sintió un gran poder Saliendo de ellos haciendo que sus sentidos se pusieran alertas Porque simplemente no me dejan solo Dijo con frialdad y el agua detrás de él Aún en una gran ola Envistió ante ellos empujándolos y cubriéndolos por completo Y la lluvia aumentó aún más Mientras el cielo se ponía aún más oscuro Pero los chicos en vez de ser aplastados por la inmensa ola Se teletransportaron justo detrás de él Es un desperdicio que una persona como tú quiera suicidarse El peliverde dijo Perseo sintió un dolor ardiente en su costado derecho Y al ver, lo habían apuñalado por una daga Aunque ahora mismo, Perseo estaba en el más Y su herida sano en segundos dejándolo completamente sano No perteneces a este mundo ¿verdad? Pregunto Izuku curioso De pronto, todo se congeló Las gotas de agua flotaron como cristales Y las olas de mar quedaron inmóviles Tienes un inmenso poder Porque no te unes a nosotros Te mostraré todo sobre este mundo Y puedes ser mi aliado, mi enemigo O simplemente podrías terminar con tu vida Como quieras, dijo el peliverde Perseo se dio la vuelta para mirarlos Mientras sus ojos estaban fijos en el peliverde En efecto, además soy un semidios Sobre todo, porque te importa lo que me suceda El peliverde se encogió de hombros ante la pregunta ¿Por qué es la primera vez que me encuentro con alguien Que tiene un poder que pueda alterar el clima mismo? ¿Acaso quieres aprovecharte de mí? Perseo lo miro fijamente mientras daba un gruñido En realidad no, en realidad yo te estoy tratando de salvar Mataste más de 50 japoneses inocentes ¿Cuál sería la reacción de los héroes? Cuando se enteren de que un asesino en serie está con libertad Con el tiempo te van a cazar todo el tiempo Y te encerrarán Yo dudo que te dejen suicidarte luego de atraparte Explico Izuku Te recuerdo que tú fuiste quien me salvo Argumento Perseo Es lo que se le llama una segunda oportunidad No, sonrió Izuku Flashback fin Shinzo se rió ante eso ¿Qué historia tan dramática? Romeo El semidios sonrió Si, es incluso más loco que lo que te sucedió Así que te uniste a los ganes después De darte cuenta de que este mundo es realmente injusto ¿verdad? Preguntó el peli azul Si y no, no obstante El sistema de este mundo Realmente lo odio Añadió el semidios Shinzo lo mío Es verdad Este mundo está muy podrido Los héroes lo encerraron en el hospital Que groseros Piensan que perdí la cabeza Seguro creen que soy un lunático y eso Pero no tengo ninguna enfermedad mental Murmuro ofendido el peliverde Incluso me hicieron poner una chaqueta de fuerza Uff me siento como un animal atado en una jaula Izuku suspiró Incluso lo despojaron de todas sus pertenencias Antes de que estuvieran satisfechos Sus armas y ropa se habían ido Bueno casi ya que al menos le dejaron su ropa interior Midnick lo escoltó hacia otro lugar Su expresión era ilegible Pero él sabía lo que estaba pensando Porque Midoriya se rindió tan fácil Él sonrió Sus ojos se movieron rápidamente Hacia un extintor de incendios Lo que significaba que al lado había un mapa Un simple vistazo Era todo lo que necesitaba para memorizar todo Tenía que ser precavido Ya que Midnick Podría atraparlo mirando fijamente O simplemente podía tener una visión borrosa No pudiendo apreciar el mapa correctamente Uno Izuku esperó pacientemente Hasta dos metros de distancia Ahora uno y tosió violentamente La sangre de él brotó de su boca Y usó la pared para evitar caer Apoyándose en la pared justo al lado del mapa Fijo con su vista hacia arriba en el mapa Durante unos buenos segundos Antes de que Midnick se le acercara preocupada ¿Qué pasó? Preguntó ella agarrando los hombros del adolescente Y se inclinó un poco para controlarlo Izuku sonrió ante ninguna sospecha Nada Accidentalmente mordí mi lengua debido al nerviosismo Usted conoce esa sensación de seguridad Entrando en una guarida de enemigos más No olvides esta chaqueta para locos que me dieron Dijo tratando de limpiar su boca La heroína suspiró y sacó un pañuelo rojo del bolsillo Quédate quieto Ella dijo antes de limpiarle la sangre de la boca Insistí en que no te pusieran esa chaqueta Pero la seguridad de aquí es demasiado alta Explicó ¿Qué mujer tan suave? Pensó el menos dos La sangre en la chaqueta blanca no se quitó Haciéndolo parecer a un niño satánico en un loquero Sin embargo Macho más el pasillo al escupir la sangre de la que caía en su chaqueta Izuku miró fijamente hacia adelante Examinando el mapa en su mente Lentamente una sonrisa atorcida se formó en sus labios Están manteniendo a All Mid aquí Pero qué conveniente Pensó él El chasquido de los tacones de Midnick Dejó de hacer ruido ya que se detuvo Y el peliverde también lo hizo Ella sacudió sus pensamientos y miró a cierta persona Mirió Togata Ella murmuró ¿Qué estás haciendo aquí niño? Preguntó Un adolescente rubio Probablemente mayor que el peliverde con rostro liso y cuerpo voluminoso Se sentó solemnemente en una silla roja forrada Frente a él Al otro lado del pasillo había una puerta doble color blanco Probablemente el lugar donde se encuentra All Mid Hola, señorita Midnick En realidad estoy esperando al señor Newtelle Anunció con el rostro triste para luego volver a una sonrisa La heroína miró las puertas blancas Su cara llena de preocupación Bueno, Izuku y yo nos dirigimos hacia la sala de interrogación en el sótano Le explicó y mirió a Sintio Luego él miró al adolescente con la boca cubierta de sangre de piel junto a ella Izuku rápidamente dio una pequeña sonrisa Mostrando sus dientes manchados de sangre Bueno, es un placer conocerte Izuku Soy mirió Togata Uno de los tres grandes Se presentó ante el peliverde La sonrisa del villano peliverde se ensanchó Eres tan amigable conmigo Un villano Dijo él La sonrisa del adolescente rubio no se movió Simplemente se encogió de hombros Trató a todos como a un ser humano Y tú también lo eres Explicó a lo que Izuku rió causando Que la sangre saliera aún más de su boca Ya que mirió ciertamente despertó su interés Esa misericordiosa personalidad tuya Seguramente te llevará a tu caída Ten cuidado Advirtió el peliverde Antes de comenzar a caminar hacia adelante Sus ojos fríos se perdieron en el largo pasillo delante de él Y Midnig se quedó atrás El joven héroe observó la espalda del villano Hasta que solo quedaron dos lugares indeterminados en el largo pasillo Olía algo mal o alrededor del niño Intimidante y amenazante al mismo tiempo Especialmente esos ojos verdes que parecían luminosos Cada vez que su oscuridad resaltaba Él era peligroso Izuku analizó al supuestamente más fuerte de todos los estudiantes de la UA Uno de los tres grandes Mirió Togata Los escucho de Shinshou Pero no esperaba que el más fuerte Sea una gran amenaza en su camino Con esa actitud Un movimiento equivocado de él Y podrá estar en desventaja Nos estamos acercando niño Coopere Dijo Midnig deteniéndose frente a un enorme ascensor Que puede fácilmente transportar un camión completo Izuku miró a su alrededor Esperando otro mapa hacia los terrenos más bajos Después de lo que parecieron diez minutos en un viaje muy lento El ascensor se detuvo Se abrió y reveló otro largo pasillo Mucho más vacío que el último pasillo Con solo azulejos blancos y luces blancas alineadas arriba Adelante hay una enorme puerta circular de metal Midnig se detuvo y se acercó a un tablero de voz y dijo En eso, la puerta se abrió con un clic Abriéndose la puerta como de un ascensor Izuku tomó nota de todo Analizándolo todo en su mente Estamos aquí, murmuró ella La guarida interior de los héroes Es incluso más ancha que su propia guarida Héroes ocupados y profesionales Pasan caminando, llevando cosas al azar Izuku vio la sala de interrogación Casi al instante Junto a ella había otra enorme puerta de metal Probablemente bajando a los pisos inferiores Donde guardaban a los villanos más peligrosos Su sonrisa atorcida se ensanchó dentro de su cabeza Nomu, gritó Izuku en su mente Algunos héroes se detuvieron para mirarlo Otros de odio, otros con lastima Siempre puedes determinar los dos tipos de héroes en todas partes La heroína Midnig lo llevó al interior de otra puerta metálica Donde se encuentra la sala de interrogación Los detectives, policías y héroes Miraron casi simultáneamente al peliverde Izuku sonrió perezosamente Su diversión se hizo más grande Cuando vio a Endeavor sentado en la sala de espera Su rostro es severo y sus ojos lo miraban fijamente Midnig, finalmente estás aquí Dijo Nezu, su expresión ilegible como siempre Misión completada Informó ella mientras que Izuku siguió al detective Él no se resistió para nada Haciéndolo sospechar aún más a los demás Izuku y el detective Nakamura Entraron en la sala insonorizada Nezu, Midnig, los oficiales de policía y Endeavor Estaban afuera junto al espejo de un lado Vieron con diferentes sentimientos encima de los demás cinco Nakamura se sentó en la silla frente al pequeño villano Que seguía sonriendo ante su propia diversión Ahora, empezamos, dijo el detective Fin parte 10 Fin parte 10 Para una parte 10 Ahora, empezamos, dijo el detective ¿Quieres?